Nueva polémica en pocos días entre el Gobierno Vasco y EH Bildu relacionada con los presos de ETA. Joshua Ercoreca ha insistido hoy en que ningún recluso del colectivo EPPK sea acogido a la vía de los beneficios penitenciarios individuales. Dice Ercoreca que los presos de ETA están sufriendo una doble condena. La segunda se la impone la propia ETA, que les impide solicitar libre e individualmente los beneficios penitenciarios a los que pueden tener derecho. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo Urcullu ha señalado que el caso de Asier Arronategui es el camino a seguir. Es un caso clarísimo que marca la referencia y el modelo que pueden seguir otros muchos si quieren alcanzar el mismo objetivo. Unas manifestaciones que desde EH Bildu respondían de esta manera. Las declaraciones de hoy del señor Ercoreca nos parecen del todo miserables ya que hacen en cierta manera a los presos responsables de una política penitenciaria de excepción y el señor Ercoreca parece que se sitúa más con quien niega esos derechos que con quienes los defienden. La coalición Abertzale ha acusado al Ejecutivo Urcullu de agitar este tema para desviar la atención mediática de casos como Epsilon e Irico. Gracias.